Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. María había escuchado del ángel que Jesús reinaría para siempre y que su reino no tendría fin. Ella recordaba estas palabras y las conservaba en su corazón. Condenado a muerte Jesús, María pudo preguntarse cómo sería que su reino no tendría fin. Ella también recordaba su respuesta al ángel, Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En este momento María repite esas palabras en su corazón y maternalmente abraza la cruz junto con el divino condenado. En el camino hacia la cruz, María se manifiesta como madre del Redentor del mundo. Oremos María, tú que has recorrido el camino de la cruz junto con tu Hijo, sintiendo la espada que atraviesa tu corazón, pero confiada en la fuerza del amor, suplica por nosotros la gracia del abandono en el amor de Dios, para que nunca dudemos de su amor. Amén. De pie delante de la cruz, María Contempla a su Hijo con dolor profundo En sufrimiento y a la vez con alegría El sacrificio redentor de su Señor, Cristo el Cordero de la nueva alianza De pie delante de la cruz, María Contempla al Hijo que llevó en su seno, Tundiendo el gozo celestial al duelo En un misterio de victoria redentor a María, María en silencio se une a Cristo María evoca las palabras del futuro Ahí en el fondo de su corazón materno Él no se irá, Él con los suyos estará Todos los días hasta el fin del mundo María sabe a ciencia cierta que es su Hijo Es también Hijo de Dios, del Dios eterno Que Él es el camino, la verdad y la vida Resurrección segura, vida eterna Aún en la cruz, aún en la muerte cruel María no deja de mirar con los ojos de la fe A su Señor resucitado Amén